¿Qué es lo que está enfermo con una preparada de Sura o con una EPS o con un subvenido? Cuando usted tiene una preparada buena, le abre un campo, en las clínicas de donde llega, a pesar de que haya fila esperada. Usted está dando un buen aporte a esa salud, o sea que si es mejor, ¿y cómo hace para tenerlo? Si tiene dinero, porque uno no lo puede pagar. ¿Qué es mejor, llegar a adulto, a mayor, a viejo, a anciano o abuelo, con dinero o sin dinero? Todas se resumen en dinero. Pero el dinero lo tenemos que empezar a saber manejar desde niños. Y desafortunadamente aquí no hay sino dos niños. Otras, tres. Tres, por ahí hay otro. El resto de todos nosotros ya pasamos de los 18. O sea que ya tenemos vicios y ya estamos haciendo las cosas mal hechas. Y si usted tiene 18, 20, 22, estás a un buen tiempo de corregir. Si tienes 30, 35, también tienes tiempo de corregir. Si tienes 60, pues también nunca es tarde para empezar. Se te va a hacer más difícil o más complicado corregir hábitos. Porque en el manejo de dinero hay una cantidad de hábitos inconscientes o conscientes que nos llevan a la falta de dinero. Y por eso es que las parejas se separan. El primer índice, nosotros fuimos pareja-equipo, 18 años, de encuentro matrimonial. Eso es un, ¿cómo se llama eso? Una, ¿cómo se llama eso? Un grupo, llamémoslo así, una cosa de la iglesia católica donde se reúnen parejas a aprender a dialogar. Y nosotros éramos dirigentes de eso y les enseñábamos a dialogar. Y en la conversación con las parejas, nosotros nos dimos cuenta que el primer índice para separación de las parejas es el dinero. Qué pesado. Por eso es que hay un dicho que dice que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Porque no todas las mujeres o los hombres son capaces de aceptar cuando falta el dinero, cuando el otro no tiene empleo o no genera lo suficiente, o entre los dos no genera lo suficiente y hay ruptura. Porque hoy en día, desafortunadamente, en las parejas no conocen en las relaciones, ya sean de unión libre o de matrimonio o de Estado, o por lo civil, como sea. Viven juntos, como sea, a Rodrigo y a mí no nos importa. Desde que sean parejas y vivan juntos, para nosotros es un matrimonio. ¿Sí? Pero desafortunadamente en los matrimonios la palabra aceptación, tolerancia, ayuda y cooperación no existe. Y yo les digo eso porque tengo 40 años de matrimonio. Y eso hoy no se ve. Por eso es que por cualquier cosita, inmediatamente cambian de señora o de mujer, como cambian de zapatos. Y eso a nosotros, como pareja y equipo, como 40 años de matrimonio, nos duele en el alma. Porque cuando nosotros nos casamos, sin cinco, con solo amor, sabíamos que eso era un compromiso para toda la vida. Que pasara lo que pasara, era para toda la vida. Tuvimos crisis económicas y muy fuertes. Y crisis de otras índoles. Que Rodrigo es alcohólico anónimo y tuvo una época muy fuerte con el alcohol. El matrimonio se podía haber acabado. Pero yo en esa época tuve tolerancia, aceptación y mucho amor. Y eso perduró. Por eso estamos donde estamos. No en el negocio, sino en la relación. ¿Sí? ¿A qué voy con todo eso? Que ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tienen las finanzas que ver con la relación y con la aceptación y con la tolerancia? Mucho. Porque cuando no hay dinero, no hay relaciones sexuales. Que es un fundamento de sellamiento para las relaciones. ¿Y por qué no hay relaciones sexuales? A ver, usted imagínese señora con los hijos en el colegio que llegan con una carta. Si mañana no pagan, no lo recibimos en clase. Y llega el marido sin cinco, la señora le hace el reclamo, vea, nos van a echar los niños mañana del colegio. Mi amor, ¿qué hacemos? No hay plata. ¿Qué relación puede haber en ese momento? ¿Con qué gano? ¿Con qué ánimo? No hay. O sea, detrás del dinero se rompen las relaciones sexuales. ¿Quién creyera que para una buena relación sexual tiene que estar estable la parte financiera? Tiene que estar estable también. ¿Y dónde empieza la falla? La falla empieza en que hay varias fallas. Una, si son pareja y aprenden a manejar el dinero nuestro, no el tuyo y el mío. Porque cuando se maneja tu dinero y mi dinero, cada uno aporta la mitad del presupuesto o lo que puede. Y no alcanza para todos, pero a uno de los dos le sobra. Vamos a hacer el ejercicio. Ella se gana dos millones. Muy difícil. Él se gana dos millones y medio. ¿Sí? El presupuesto de los dos es cinco millones. Ustedes dicen, tenemos que aportar la mitad de cada uno. Resulta que la señora queda viendo quinientos. ¿Verdad? Y al señor no le sobra nada, pero la señora queda viendo. Pero vamos a ponerle ejemplo al contrario. Que el presupuesto, se gana cuatro millones y medio entre los dos. Pero el presupuesto son cuatro millones. Entonces dicen dos y dos. La señora aporta los dos y el señor aporta los dos. Al señor le sobran quinientos. Y entonces el señor le puede tomar la cervecita, puede ir al cine con los amigos, puede salir, tomarse, comerse un helado. Y entonces la señora tiene que aguantarse todo porque esos quinientos difícilmente los van a compartir. ¿Por qué no los van a compartir? Porque no es nuestro dinero, es mi dinero. Entonces él se va a poder comprar una camisa, ella nunca. ¿Por qué no le alcanza el dinero? Entonces la opción es que manejen un solo dinero. Si son una pareja, son uno solo. Vuelvo y repito, Unión Libre o como sea, son uno solo. Están levantando una familia, entonces son uno solo. Entonces la plata es conjunta. Se ganan cuatro millones y medio, se gastan cuatro, sobran cuatro, quinientos, van a gastar en común. El helado se lo pueden ir a chupar los dos. Pueden ir con los niños a chuparse en el helado. Pueden comprar cada uno una camisa, en fin, lo que sea, pero es una plata común. Un factor. El otro factor, desafortunadamente, hoy en día, por la sociedad, la sociedad o el tema de la liberación femenina, a lo cual yo la respeto, pero nunca la he aceptado, la liberación femenina lo único que hizo fue esclavizar más a la mujer. Porque la mujer tiene que atender el hogar, el trabajo, el marido y los hijos. En cambio, el marido, por lo general, atiende el trabajo, los hijos y la mujer. Porque no tienen tiempo ni tienen ganas, ¿no? Porque se van faltando de edad. Por eso es que dicen que cuando uno tiene de 100 lo pueden menudear por 3 de 20 o por 2 de 30, ¿sí? Pero les tengo una noticia, nosotros también los podemos menudear. No solamente son los hombres. ¿Qué vamos, mujeres? O sea, no es que el hombre tenga esa facultad. Bueno, me aburrimos a la señora porque ya está enferma o mayorcita o vieja, llamémosla así, y entonces la va a cambiar por 2 de 30. No. Las mujeres, si van a ver afuera muchas relaciones, se han acabado y vamos a ir a ver, y es que la mujer se fue con otra. La mujer, eso no se veía anteriormente. O sea, la liberación femenina nos ha llevado hasta tomar conciencia que es que todo es deber y derecho de ambos. ¿Sí? Pero desafortunadamente en el manejo del dinero y en el manejo de los hijos es más la obligación de las mujeres. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? No nos enseñaron a manejar el dinero desde niños. A nadie. De pronto nos decían, vea este marranito, échele moneditas. Para que vaya ahorrando. Pero cuando tenían moneditas que sonaban, las sacaban y compraban un helado. No nos enseñaron a ahorrar. Como no nos enseñaron a ahorrar, tampoco nos enseñaron a manejar el dinero. Entonces, claro, reciben el dinero. Vamos a suponer que lo vamos a manejar nuestro dinero. ¿Sí? Que ustedes son una pareja que lo manejan juntos. Aquí hay muchos solteros, con seguridad, porque veo mucho joven. Ustedes no tienen pareja, ustedes manejan su dinero. Entonces, el caso es el mismo, el nuestro o el de ustedes. Listo. Llega ese dinero del salario de su empleo y simplemente se dedican a pagar lo básico o lo grande. O sea, el arriendo, el celular, los servicios públicos, la salud si la tienen. Y tienen ahí cuatro o cinco cosas grandes, va a pagar básicas. El colegio de los niños. De pronto la gasolina la separan y para de contar. Y les sobra dinero. Entonces, ¿qué hacen? O no les sobra, sino que apenas lo reciben, ven muchos billetes y pasan y ven unos zapatos bonitos y dicen, ay, mi tan carato lo voy a comprar aquí, mis zapatos negros como que ya están acabando ya. Pero no tienen la conciencia de cuál es su verdadero presupuesto. ¿Quién aquí ha hecho un presupuesto a conciencia? A conciencia. La gente que está atrás, si quiere venir a sentarse aquí adelante. Bueno, que se sienten por aquí donde Dios les ayude, por ahí paraditos. Sí, por aquí también caben unos tres o cuatro. Yo ven, corro más para acá. Ayúdame la correa. Yo quiero, ya tengo el todo, no tengo problema. Este, para que quiepan ahí. No, se me cae en su margen de esas que ya. No, de pronto les cae. ¿Qué bien? Él, eh, ¿listo? Tomás, una foto enseguida de aquí. ¿Sí? Una foto. Bueno, entonces, aparte de que usted sea soltero o casado, hay que hacer un presupuesto. Pero un presupuesto no de lo básico, de lo grande, de lo obligatorio. El presupuesto tiene muchos, muchos ítems. Y yo estoy segura que son muy poquitos los que aquí tienen esa consideración. ¿Por qué lo digo? Porque desde que estoy manejando este tipo de charla, muchas veces me ha llamado la gente a que hagamos una asesoría. Y cuando voy a ver, los ítems son el mercado, el colegio, el celular, la gasolina, las empresas públicas y la casa. O sea, lo básico, básico. Pero de ahí para atrás, el presupuesto tiene muchos, muchos renglones. Yo les traje una hoja, esta es la mía. Estos son los ítems de mi presupuesto. ¿Cuántos renglones hay en ese presupuesto? Más de uno, ¿no? Digamos que en cada hoja hay 30. Hay 60. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo empresas públicas, tengo el internet, tengo el DirecTV, tengo los celulares, tengo la comeba EPS de Rodrigo, las prestaciones sociales de las dos niñas que me trabajan, la comeba de Rodrigo que se paga aparte, la prepaga de los dos, la EPS de los dos y la prepaga de los dos. Tengo toda la seguridad social de los empleados que tengo en la empresa. Tengo la nómina de Rodrigo porque yo le doy nómina a Rodrigo. Tengo unos intereses que pago. Yo al papá de Rodrigo, que en paz descanse, le pago unos intereses, ya no sé a quién se lo puede seguir pagando. Entonces, bueno, la tenía ahí. Tengo el predial de la casa del papá de Rodrigo. Tengo el salón de belleza mío, cuando nos arreglamos las uñas y el cabello. Tengo los IVAs. Tengo los cumpleaños de los hijos y de las nueras y del yerno. Tengo la cota de la casa, porque mi casa la estoy pagando. La administración de esa casa, el predial de esa casa. Le ayudo a un sobrino para el deporte, entonces el deporte del sobrino. Tengo la nómina de las dos empleadas y el asistente que tengo mía. La liquidación de esas dos empleadas. Tengo una sobrina de Rodrigo a la que le ayudamos y un hermano de Rodrigo que le ayudamos mensualmente con una mensaje. Tengo los seguros que pagamos en Citibania y en Bancolombia. El seguro de vida. El seguro de robo de los carros. El SOAP de los carros. El impuesto de los carros. El predial de una casa que tengo en Envigado. El contador. El contador por declaración de renta, porque él me hace una declaración de renta anual y me tiene un costo. El mercado. Tenemos a Suana, entonces hay que pagarle una cuota anual. La red de fuente y el IVA. Industria y comercio. Renovación de cámara de comercio. Los aguinaldos. Gasolina. Ya dije mercado. Y algunas tarjetas de crédito. ¿Sí? O sea, miren que ahí les enumeré una cantidad de cosas que la gente no mete en el presupuesto. Por ejemplo, usted tiene carro. ¿Cuándo usted en su presupuesto ha metido el SOAP del carro? Los impuestos del carro. Las llantas del carro. Nunca. Eso llega y se paga el día que toque. ¿Con quién? Con una plástica. Nadie guarda ese dinero. ¿Quién guarda el dinero para los aguinaldos de diciembre? Para los traídos de... De Navidad. ¿Esto se podrá levantar o me puedo recostar? Bueno. ¿Quién guarda ese dinero? Nadie. Nadie. ¿Quién guarda el dinero... A ver, yo miro para les resalté yo aquí. ¿Quién guarda el dinero para los cumpleaños que están acostumbrados a dar? Yo, por ejemplo, le doy cumpleaños a mis tres hijos. A sus esposos, no era el yerno. Y a mis nietos. ¿Quién hace un presupuesto de qué voy a gastarme en cumpleaños en el año? No. Llega el cumpleaños y simplemente da. ¿Quién hace el presupuesto de día madre, día de padres? Nadie. ¿Sí? Nadie. Entonces, yo siempre a principio de año hago ese presupuesto. Yo simplemente cojo una hoja y en esa hoja pongo... Vamos a hablar de Navidad. ¿A quién le doy yo regalo de Navidad? Pues, lógicamente, a mis hijos, a mis nueras, a mi yerno y a mis nietos. A unos sobrinos de Rodrigo y a los abuelos. Ya no hay sino una. Ya no quedó sino una. Ya se me rebajó el presupuesto. Hay que empezar con tal descanso. Se descuadró. Me descuadró lógica el señor la semana pasada así, pero adiós. Bueno. Resulta que entonces yo hago un presupuesto. Cojo la hoja, pongo todos los ítems, a quién les voy a dar. Y al frente, depende del rango, es el valor. Porque no es lo mismo darle a un hijo y a un yerno y a una nuera que a los sobrinos. Son diferentes valores. ¿Sí? O a los nietos. Entonces, es diferente al sobrino que al nieto. Entonces, yo pongo ahí, según mis capacidades, pongo, le puedo dar a los sobrinos ya 20 mil pesos. Y a los nietos ya 50, por poner cualquier cifra. ¿Sí? Puede ser más, puede ser menos, depende de tus capacidades. Puede que tú digas, después de que hagas un presupuesto, digas, ese ítem lo tengo que eliminar. Y es válido. Porque cuando no se puede, no se puede. Por ejemplo, eso es en cuanto a cumpleaños. Lo mismo hago con la Navidad. Mira, yo les regalo en Navidad, no les doy sino a mis hijos, a mis nueras y a mis nietos. ¿Por qué ni siquiera Rodrigo y yo nos damos regalos? Para Rodrigo y yo, cualquier día es día de darnos regalos. Entonces, no es día del padre o día del cumpleaños. A mí la gente me dice, ¿qué te dio Rodrigo de cumpleaños? Nada. Es que yo cumpleaños todos los días para él. O yo soy mamá para él todos los días. Entonces, no tiene que ser un día específico. ¿Sí? Y lo mismo para... Entonces, a Rodrigo siempre lo saco de esa lista. Y él me saca a mí de la mía, de la D. Entonces, ¿iba en qué? Iba en los años y lo de Navidad, por ejemplo. Nadie hace ese presupuesto. Como les digo, nadie pone impuestos. Nadie pone el SOAD. Nadie pone en ese presupuesto los prediales de la casa. Si es que tienes casa propia. El predial depende de donde vivas, es cada tres meses o cada seis. Nadie lo pone. La liquidación de la muchacha, el servicio, nadie la presupuesta. Los seguros de vida se pagan con una tarjeta de crédito generalmente a doce meses. Pero nadie lo presupuesta. Y no es que simplemente cuando llega pagan con una tarjeta de crédito. El SOAD, los impuestos, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene los base cornomas. Entonces, usted se gana cuatro millones de pesos entre los dos. Y usted hace ese presupuesto y se puede llevar la sorpresa que en lo básico solo se gastaba cuatro millones y medio. O sea, que está en déficit de quinientos. Y si de sobremesa ahora hace un presupuesto ajustado, se va a ir a cinco millones y medio o seis. Entonces, va a quedar medio loco. ¿Verdad? Ahora, hay que hacer el presupuesto ajustado para uno poder tener conciencia de qué dinero necesito para vivir mensualmente. Porque sin presupuesto, usted está gastando a la deriva. Como les dije, usted se ve con mucha plata y ve una promoción en el éxito de unas cocas plásticas divinas. Muy, muy baratas. Y como usted las ve, tan baratas las compra y llega a la casa y estaba llena de cocas plásticas. Y dice, ¿yo para qué compraría esto? No las necesita. Compramos por impulso. Compramos por ociosidad muchas veces. Muchas veces las mujeres y muchos hombres también compran por impulso. Porque ven las cosas baratas o las ven bonitas y no tienen el conqué. Llega la hora de la Navidad. ¿Quién dijo que si uno no tiene dinero es obligación dar a vinagros? La sociedad de consumo. ¿Quién dijo que el día de la madre queda el regalo a las madres si no tengo conqué? Yo le decía a mis hijos, denme un beso y quedo más contenta que saber que me traen una billetera, pero su tarjeta de crédito quedó con 100 mil pesos de deuda. Así le decía yo a mis hijos, yo les enseñé eso. Es preferible un beso, pero usted queda sin deuda. Pero muchas veces nosotros, los humanos, no dedicamos que en un regalo de primera comunión, que en un cumpleaños, que en un bautismo, que en un matrimonio, un montón de cosas sociales que nos vemos en la obligación de dar regalo. Si no tienes conqué, no hay ninguna obligación de dar regalo. Tú puedes llamar a esa pareja, darle un buen consejo, es para toda la vida, quieras, respetes, entoleres, en aceptes, en darles un buen mensaje, y vale más eso que cualquier olla o plancha que usted le regale. Yo soy de la teoría, y siempre lo digo en estas charlas, cuando uno no tiene conqué, no puede ponerse a aparentar que tiene conqué. Porque el que va a pagar las consecuencias es su bolsillo, su bolsillo. Entonces, hagan un presupuesto, es la primera lección que les doy. Hagan un presupuesto muy acertado. Si son parejas, se sientan entre los dos a hacerlo para que realmente ustedes sepan cuánto necesita para vivir. La noticia que les doy es que no les va a alcanzar lo que se están ganando. No les va a alcanzar. Y de eso en esa, hay unos gastos que es imposible meterlos ahí. Unos gastos que son, por ejemplo, que usted viene aquí a dar un plan y le da al invitado un tintín con una botella de agua. ¿Sí? El transporte ese de invenida. O se compró un heladito. O va por la calle y le pidieron una limona y usted da una monedita de 500. ¿Sí? O usted ve los aguacates y los están vendiendo muy baratos y se compra otros aguacates por 5 mil. Y los lleva para la casa. Eso es válido. Pero en toda esa menudita que no se tiene control, se va un dineral mensualmente. Un dineral. Yo los invito a que a partir de mañana, moneda que salga de su bolsillo, la anote. ¿Qué es muy calzón? Puede que sí, pero será muy útil. Porque ahí usted se va a dar cuenta. O sea, ese ítem de esos, de esos volátiles, de esa plata volátil que uno nunca percibe. ¿Ustedes no les ha pasado que salen con 20 mil pesos de la casa? Y cuando llegan dicen, no tengo y no dormir, ¿y en qué diablo me castelló 10 y 7? El 18. Y se pone a hacer memoria. Y si acaso recupera 10, los otros 7 se quedan volando. No lo recupera, porque a uno se le olvida. Entonces, en esa organización hay que mantener algo en el cuadro, en la agenda, en el bolsillo, en el bolso, para ir anotando. Si usted dé una propina de 500, propina de 500, apúntela. Miren, esta es la hojita de esos gastos de nosotros. Todos los días se anota lo que se saca. Lo que se saca. Todo, todo se anota ahí. Que mande algo por serpia entrega, ahí se anota. Eso no está en el presupuesto. Yo voy a saber cuánto más gastan en serpia entrega en mandar facturas o mandar cosas. Ah, güey. ¿Why never? No. O a donde las tenga que mandar. Eso no lo tienen en el presupuesto. Eso son extras. Por eso es bueno que usted haga ese balance mensual de cuánto se gasta en esos extras. Una, para que sepa que tiene que generar más. Porque esos extras pueden sumar de 200 a 1 millón o a 1 millón 500. Los extras míos, en el mes de marzo, de abril, van en 1 millón 647. Los extras. Los que no están aquí. O sea que a uno lo descuadra ese extra. Entonces, cuando uno tiene un buen presupuesto y los extras bien claros, uno suma esas dos, aunque los extras son diferentes todos los meses. Pero uno puede hacer así y decir, Dios mío, tenemos un déficit mensual de 2 millones, de 1 millón y medio, de 500, de lo que sea. Así sea de 200 o de 100 es un déficit. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer cuando hay un déficit? ¿Quién me sabe decir? Aumentar el ingreso. Aumentar el ingreso o... O de disminuir los gastos. Cualquiera de las dos podría ser la solución. En mi concepto, la sabia es aumentar los ingresos y más teniendo una herramienta como la que tenemos en la mano con los productos que tenemos, donde usted puede generar ingresos en las ventas. Yo no sé si ustedes han oído los que haces de nosotros, los sí de nosotros, de cuando iniciamos el negocio, cómo fue la situación económica en que estábamos, pero a nosotros nos sacó la comercialización. Nos niveló la vida en la comercialización. En los principios. Pues digo, vendía muchísimo. Y no digo yo, porque el que vendía era él. Porque a mí nunca me han gustado las ventas, como digo yo, en las tarimas. No me gustaban, no me gustan, ni me van a gustar. ¿Las hago? Esporádicamente sí. Tampoco me va a echar las flores, pues, el que vendo todos los días, no. El que vende es Rodrigo. El que vendía. Porque ya no vendemos, ya nos compran. Porque la clientela ya llama a pedir, ¿sí? Ya nos compran. Entonces, la comercialización a usted le nivela el presupuesto. Para eso nos dan un gran porcentaje en la venta. Entonces, hay esas dos opciones. O tú subes los ingresos o bajas los gastos, los egresos. Pero bajar los egresos tiene un factor psicológico negativo. Que si usted, como mamá, tiene que quitar la empleada doméstica, llega el concepto a su mente. Entonces, ahora la empleada doméstica soy yo. Y la autoestima se baja. Quito la peluquería. Entonces, ahora ni ti quiera para ir a arreglarme las uñas y el pelo. Tengo dinero. Yo soy la muchacha del servicio. Y lo que no quiere decir que sea malo. Pero, si hay forma de uno tener esos servicios, los tiene. Que entonces tenemos que quitar... Si de pronto en el presupuesto ustedes tienen ahí que salen un día a la semana del sábado con los niños al cine o al parquecito y a comer helado y hay que quitarlo. Todo lo que usted merme el presupuesto va a dañar su autoestima. Y le va a rebajar la seguridad de que usted se merece las cosas en la vida. En cambio, si usted sube los ingresos y logra nivelar, usted se cree el más guapo. Se cree el más valiente. Porque pude con mi presupuesto como lo necesitaba. ¿Sí? Entonces, vale la pena. Vale la pena que se ponga la mano en el corazón y diga, bueno, si a mí me falta tanta plata, si vendo tanto lo recupero, entonces eso voy a vender. Y no piense voy a vender dos millones de pesos en el mes. Porque eso suena muy bastante. Trabajen todo al estilo alcohólicos anónimos, solo por hoy. Si usted coge dos millones de pesos, pongamos dos millones de cien para dividir fácil. Si usted coge dos millones cien y lo divide por treinta, ¿cuánto le da? Setenta. Usted tendría que vender setenta mil pesos diarios. Si usted piensa en setenta, usted lo ve mucho más fácil. ¿O no? ¿Qué es más fácil en la cabeza? ¿Vender setenta mil o dos millones de cien? Setenta. Pues ahí sí puede ser la niña y me va a entender. Dos cero caro. Dos cero caro, un montón de menos. Refrescantes, no sé cuántos. Usted decide qué va a vender. ¿Sí? Pero desmenucemos esa cuota que tenemos que vender mensualmente para que se nos haga más fácil subir esos ingresos. ¿Qué pasa cuando uno no nivela el presupuesto? Todos los años va a estar peor. Su balance anual, todos los años va a ser peor. ¿Por qué? Porque usted paga con tarjetas de crédito. Está pagando intereses. O presta plata y paga intereses, pero no paga el capital. Y entonces usted debía este año diez millones. O sea, a diciembre de 2015 debía diez millones. Pero empezó el 2016 y su presupuesto no alcanza y tiene un déficit mensual de un millón. Usted está prestando plata con intereses y termina el año ya no con diez sino con veinte. Se va creciendo esa deuda todos los años. Todos los años. Así a usted le cambien el salario. Así a usted aumenta el salario en la empresa. Porque hay veces que la gente dice, bueno, es que yo me he ganado dos millones y ya me he ganado dos millones y medio, ya nivelé el presupuesto. Pero como usted en su inconsciente sabe que le subieron y se está ganando dos millones y medio, empieza a gastar más. Entonces le sigue faltando la misma cantidad mensual. Porque desafortunadamente así es el ser humano. El ser humano cuando le aumentan el salario nunca piensa, me nivelé, me tengo que quedar así como estoy y no empieza a gastar más. Porque se aumentó el salario. ¿Sí me copian de eso? Desafortunadamente esa es una realidad. Que a nadie, pues hay excepciones, pero son muy escasas. A nadie le alcanza el cheque para todo el mes. Es más, a las personas les pagan cada 15 días. El 15 y el 30, el 16 y el primero, no hay nada. No hay nada. Y van a ver y se quedaron. El resto del mes que llegan facturas y llegan pagos y no hay de dónde pagar. Y el desaranja el préstamos o a usar las tarjetas de crédito. Empezando porque no sabemos manejar las tarjetas de crédito. Porque pagar cualquier cosa con tarjeta de crédito es aumentarle el valor a ese artículo o a eso. Hay gente que va y merca a 24 meses. Entonces el mercado le vale 300 mil pesos. A 24 meses el mercado se le convirtió casi que en 500. Entonces es una locura. La gente tiene una tarjeta de crédito con 3 millones de cupo. ¿Sí? Gastó un millón y medio, le quedó un millón y medio. Pero en su conciencia cree que todavía tiene los 3 y sigue gastando. Hasta que cuando pasa la tarjeta, la señora ya no tiene cupo. Entonces va y paga 200, libera 200 de la tarjeta, pero va y lo gasta ahí mismo. O sea, nunca esa tarjeta se va a poner en cero. Si usted no tiene conciencia de saber manejar el dinero plástico, yo le sugiero, haga lo imposible por cuando este plástico bendito o maldito se cancele, usted lo rompe y lo devuelva al banco y quede esa tarjeta de crédito. Para vivir no necesitamos tarjeta de crédito. Entonces usted me dirá, pero usted aquí le dio varias tarjetas de crédito, que yo le dije que había varias, porque yo las he manejado. Yo compro con tarjeta de crédito, la gasolina, todo lo compro con tarjeta de crédito. Pero cuando en internet yo miro los bancos, 3 veces a la semana y hasta más. Y cuando yo veo que en el internet ya me sale la compra que hice, ahí mismo me voy a pagar el banco. O sea, no le pago interés a nada. Pero ¿por qué pago con tarjetas? Porque me gano las millas y yo tengo la hija en Dallas y siempre me voy gratis para ganas. ¿Por qué las millas me dan los tiquetes? Entonces le saco provecho a la tarjeta. ¿Sí? Además, también tengo consideración con el día de corte. Porque no es lo mismo si una tarjeta cortó ayer, comprar hoy, haber comprado antier. Si yo compro antier y la tarjeta me... A ver, pongámosle el número. Si yo compro el 18 y la tarjeta corta el 19, para el próximo mes me llega la cota. En cambio, si yo compro el 21, no me llega para mayo, sino para junio. Entonces hay que saberle mover a eso. También para tener más flexibilidad. Pero la recomendación es, si tú no sabes manejar la tarjeta de crédito, por favor, elimínenla. Hasta que aprenda a manejarla. No la necesita realmente. Que te saca de apuros, sí, pero está en deuda. Y lo más aburridor del mundo es vivir en deudado. Porque toda la humanidad está abriendo un hueco para tapar otro hueco. Y entonces te está pan este y te está pan este. Y al mes siguiente hay que tapar aquel. Entonces te está pan este, lo hacen un préstamo aquí y te está pan este. O sea, nunca se van a poner en cero. Nunca. Y eso va mucho con el orden. Con el orden en todo. ¿Quién creyera que uno cuidar los electrodomésticos, estar pendiente de hacerle mantenimiento a la lavadora, de cuidar, de tratarlos bien, de un computador tratarlo bien, de un televisor tratarlo bien, es economía. Todo eso es economía. Porque cuando usted trata las cosas a las patadas. No le importa, pues si se daña y compra otro, está perdiendo plata. Hay cosas que duran, depende del trato que usted le dé. Definitivamente. Entonces, ¿cómo no va a ser economía pensar que una lavadora, si yo la trato bien, me puede durar toda la vida? Ayer nada menos serví yo una cerveza en mi casa. Dice, Rodrigo, mi amor, pero de esas copas, de esos vasos de cerveza ya no hay sino tanto, mi amor. ¿Y qué más quieres? Y llevan cuarenta años. Ya era justo que no hubiera sino dos. Cuarenta años y de cristal. ¿Sí? Porque yo soy de la teoría que aunque las cosas sean, tiendan tiempo conmigo, si están buenas y son útiles todavía porque las tengo que sacar. A mí muchas veces mis hijos me dicen, mamá, ¿todavía te estás poniendo esa camisa? Mamá, mira esta foto del año que fue y estabas con esa camisa. Dígame si está rota, si está manchada, si está manchada o si está descocida. O si está peluda. No, porque me la tengo que dejar de poner. Eso es economía. Entonces a mí me tildan como muy tacaña. Los hijos a mí me llaman el Banco de la República y tacaña, hermanos. Y cuando mis hijos necesitan cualquier cosa, llaman al papá o el papá les dice, llamen al Banco de la República. Porque yo soy la que les digo, sí o no hacen las cosas y sí o no puedo ayudarle, ¿cierto? Pero soy de esa teoría. ¿Por qué razón si sus muebles de su casa todavía no están ni rotos, ni desbaratados, ni esteñidos, ni descocidos, ni nada? Pero están viejos, de uso. O sea, están, llevas tú muchos años viéndolos, pero están en buen estado, ¿por qué los tienes que cambiar? No, no veo la razón. Porque entonces eso sería lo mismo, que yo llevo 40 años con Rodrigo, está muy viejo, lo voy a dejar por otro lado. Es lo mismo, también se pone viejo, yo también me puse vieja. Entonces me podrían cambiar. Es lo mismo. No, el concepto es que las cosas hay que cuidarlas. ¿Cómo enseñamos ustedes que están hoy empezando esto y que a lo mejor tienen niños chiquitos? ¿Cómo empezamos a enseñar esa cultura del ahorro en los niños? ¿Cuántos de ustedes, el niño termina el colegio y por lo general el cuaderno le usaron 20 hojas y sobraron 80? Y el mismo que se va de basura. ¿Cuántos tienen la conciencia de arrancar las hojas usadas y dejar el resto para el año siguiente? ¿Así sea para ejercicio en la misma casa? No. ¿Pero por qué el niño exige? Los colores tienen la mitad y exigen o ustedes dicen, no, ¿y cómo lo va a mandar con esos colores para el año nuevo? Hay que comprarle otra vez colores. ¿Por qué? Mire, cuando los niños míos estaban chiquitos, y ellos lo dicen en las charlas, y a lo mejor lo han oído en los CDs, el regalo del niño Dios de esos niños eran los textos escolares, que no había con qué más. Y ellos lo dicen a mi mamá, si era muy tacaña de la chiquita, ¿no? ¿Cómo es que le salía a un niño con los cuadernos y los colores y las reglas y el zapapuntas? No había para más, que destapen algo. No. Así de sencillo. Yo tuve, cuando trabajaba con Rodrigo en la oficina, había un trabajador, y un día me dijo, doña Gloria, me voy a prestar 200 mil pesos. Le dije, ¿para qué? Le dije, para comprarle el regalo al niño. Le dije yo, y... Ah, el regalo al niño, lo que pasa es que ya le compré los estrenes. ¿Quién dijo que los niños tienen que estrenar en diciembre? Estrenan cuando la ropa se les acaba y pare de contar. Pues si el zapato se le rompió y ya no le sirve de largo, pues a ver qué comprárselo. Pero ¿qué tiene que hacer en diciembre? O en Semana Santa. Anteriormente se estrenaba en Semana Santa, ¿está bien? Cuando estaba chiquita. Cuando yo estaba chiquita, se estrenaba el Viernes Santo siempre. Era muy distinta a la Semana Santa de hoy, a la de hoy. Y entonces yo le dije, venga, ¿y ya usted le compró qué? Me dijo, los estrenes. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, la ropa para que estrene el 24, el 25, el 31 y el día de las velitas. Eran tres. Y yo, ¿por qué no dejaste siquiera dos de esos estrenes para la Navidad? Me dijo, ¿cómo le va a dar la ropa? Que de todas maneras yo se la tengo que dar. Entonces, ¿qué le tenés que dar? No, pero ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo un juego de niños o cualquier cosa, una muñeca o lo que fuera. Y le dije yo, hermano, yo no te voy a prestar plata. Desafortunadamente no te la voy a prestar porque no tienes conciencia. No tienes conciencia. ¿Cómo vas a comprar un regalo de donde no tener la plata? Sabiendo que ya te gastaste en tres estrenes. ¿Por qué no pensó que dos estrenes y el otro un regalo o los dos estrenes se los mete de regalo? Pues es conciencia en que yo puedo gastar. Porque muchas veces no necesitamos las cosas, sino que la sociedad de consumo nos lleva a comprar. Nos lleva a comprar. ¿Qué es muy bueno comprar? Pues la verdad a mí no me gusta. No me gusta. Si es ropa, qué pereza, me dímela. No me parece desastroso. Zapatos, eso maltrata mucho cuando uno se los estrena. No, 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 a mí no me gusta comprar. Rodrigo decía que a mí no me gustaba cuando no tenía plata. Y ahora que tengo tampoco me gusta. No, no, tiene que ser porque ya necesito algo que me van a mí comprando. El resto, te olvídese. No me gusta. Y veo cosas muy lindas, pero dije, bueno, eso es otra cosa. Que yo veo, por ejemplo, un collar gris en la calle. Un juego de collar. Voy a poner el ejemplo del collar gris. Veo un collar gris con las pulseras y las aretas y todo eso. Qué tan lindo. Está precioso. Y entonces ahí mismo, pero yo ya tengo un collar gris, ¿para qué voy a comprar otro? ¿Para qué otro? Veo unos zapatos muy lindos azules. Y ya tengo unos pa' que otros. Esa es la conciencia de ahorro. No comprar sin necesidad. Y esa conciencia se la podemos empezar a vender a los niños desde niños. Con los textos escolares, con los cuadernos, con los cuadernos, con todo. Es más, Mauricio desde niño cultivó eso. Él en los ediles dice, yo recogía las botellas que dejaban los niños mientras jugaban. Y iba y llevaba las de la tienda y me daban plata. ¿Se acuerdan que lo dice en un CD? Él desde niño tuvo esa conciencia. Él nació sola. Bueno, ¿y qué pasa con la conciencia entonces? Ya sabemos que es mejor subir los ingresos que rebajar los egresos, ¿verdad? Ahora, no rebajen los egresos. Suban los ingresos. Suban los ingresos. Subiendo los ingresos, ustedes van a tener nivelado su presupuesto. Y ya vamos a entrar entonces en el tema de las finanzas del negocio. Acuérdense que les dije al principio, para los que no habían llegado, que toda esta primera parte era el manejo de la menuda. ¿Cierto? En Amway no recibimos menuda, sino billetes. O sea, quiere decir que el salario es muy poco y que en Amway lo que tú te ganas es muy bastante. Por eso le digo menuda y billete, como para hacer un paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no sabe manejar la menuda, nunca va a saber manejar el billete. Si no sabe manejar el poco, nunca va a saber manejar el mucho. Y es una de las primeras causas. Así como la falta de dinero en un hogar lleva a la separación, la falta de dinero en el negocio lleva a retirarse del negocio. Por eso es que la gente se raja. Porque inclusive, Rodrigo, hay veces que ha dicho, si la gente gana dinero, no se va del negocio. Pero si no lo sabe manejar, aunque se lo gane, se va del negocio. Se va del negocio. Y desafortunadamente salen hablando de que el negocio no funciona. ¿Quién me dice que el negocio funciona o no funciona? El negocio como tal funciona. Y yo siempre le digo a la gente, es como la bicicleta. Si usted se monta en una bicicleta y usted sabe montar bicicleta, para usted la bicicleta funciona. Si se monta Gloria Ruiz en esa bicicleta, la bicicleta no se funciona porque no tengo idea. Para mí la bicicleta no funciona. Tendría que decir eso. Y eso es falso. Que la bicicleta sí funciona. Como bicicleta funciona, depende de quién se le monta encima. Lo mismo es Amway. Amway, funciona, depende de quién se ponga a hacer. Entonces, el manejo del negocio, el dinero en el negocio. Si no lo sabes manejar, te va a llevar a la ruina. ¿A la ruina en qué sentido? En que te vas del negocio. No es la ruina de que tú vas a perder la casa, el carro y la finca porque estabas en Amway, como muchas veces le dicen a uno. Ay, no, es que mi tía estuvo en el negocio y perdió la casa. ¿Cómo pierden la casa en este negocio? Es lo que yo siempre me he preguntado. Si aquí a uno no le dicen, usted tiene que comprar 30, 40 millones mensuales. Vamos a poner el ejercicio. A usted le dicen, compre un millón de pesos. ¿Cómo comprando un millón de pesos donde él es el mismo millón de pesos todos los meses, usted pierde una casa de 200? A mí eso no me da, por ningún lado. Lo que pasa es que tenemos que tener el concepto de que es el mismo millón para todos los meses. ¿Eso me lo entienden? Es el mismo millón. Eso es lo que la gente no hace. Eso es lo que la gente no hace. La gente pone un millón de pesos o prestados o con la tarjeta de crédito o lo tenía bajo el colchón. Difícil. Nadie tiene plata bajo el colchón, pues, o guardada. Cuando uno dice bajo el colchón es que la tenía ahí guardadita, a ver en qué me la gasto. No, nadie la tiene. Es muy poquita. O piden las cesantías para hacer el primer pedido. Válido. Va a poner un capital de trabajo. Es válido y es obligación ponerle un capital del trabajo al negocio cuando se empieza. Porque esto es un negocio común y corriente en ese aspecto. Si usted tiene una panadería, pues, tiene que llenar esas vitrinas de pasteles y de panes y de cosas para poder tener negocio. Si tiene un almacén de zapatos, pues, lo tiene que llenar de zapatos. Si tiene un almacén de telas, la tiene que llenar de telas. El de nosotros es de productos de los que hay en la tienda, pues, tenemos que llenar el negocio de esos productos. Pero con la diferencia de que aquí no tenemos los gastos básicos de esos otros negocios. Que el local, que la DIAN, que los servicios públicos, nada. El negocio de cada uno de ustedes es una cañita donde van los productos. Ese es tu local comercial. ¿Cuánto arriendo le va a pagar a usted a esa cajita? Nada. Es una cajita. Entonces, vamos a poner aquí en la mente. Tu empresa es esa cajita. Ya, ese es tu local comercial. Y está con un capital de un millón de pesos. ¿Qué pasa con ese millón de pesos? Hay varios factores. Uno. ¿Cómo se cuida o cómo se acaba ese millón de pesos? ¿Cómo se acaba primero? Pero usted va a usar el producto porque es la primera recomendación. Hay que usar el producto para poder hablar con propiedad del producto. Entonces, usted dice, bueno, se me acabó la firma dental, la firma de manos, el jabón de la lavadora y el champú y el desodorante. Lo saca. Va a su casa. ¿Y qué pasa con tu negocio? Tú tienes que pagar esos productos. ¿De dónde? De la menuda. O sea, de lo que te ganan en tu empleo. Tú tienes que venir a tu negocio a comprar los productos y a precio público. Para que puedas ver el capital y la utilidad. Entonces, la gente me dice a mí, pero si yo compré esos productos, son míos. Sí, los productos son tuyos, pero no son tuyos. Son de tu empresa. Como si yo monto un almacén de zapatos y me agarro a ponerme todos los zapatos que hay en el almacén. Pues me saco 12 pares de zapatos y a mis hermanas les doy zapatos y a todo el mundo les regaló zapatos. Llega un momento en que no hay zapatos en el almacén. No me los comí. Lo mismo pasa con los productos. Entonces, el primer concepto, producto que tú uses, lo debes pagar con precio público a tu empresa. Acuérdense que esta es la cajita de la empresa. Lo debes pagar. ¿Para qué? Para que al final del mes, si tú compraste un millón y al final del mes no hay nada en esa cajita, ahí mínimo tiene que haber un millón de capital. ¿Verdad o no? Porque si tú te dedicas a regalar o a gastar el producto, al final recoges 300, 400 mil pesos y lo demás que pasó, que lo comió. Eso es en cuanto a luz. En cuanto a regalos. Si usted regala, es comida suya también. Páguelo. Que se le presentó que fulana cumplió años y le va a dar una locioncita. Déjela, maravilloso. Está a conocer el producto además. Pero páguelo. Y a precio público. ¿Sí? Yo tuve una empresaria que ya no está. Que tenía un inventario. Y en diciembre, ¿cuánto valía una reafirmante? ¿Vos se acorda? Era cada. De Aries. Era un producto cariño. ¿Cómo le da? 140 mil pesos. Y ella tenía seis. Y el aguinaldo para todas las amigas fue reafirmante. Quedó como una diosa. Pero la deuda le quedó a ella. ¿Sin empresa? Sin empresa. Primero le quedó sin empresa. Y segundo con la deuda. Porque el producto sí lo tenía ella ahí, pero lo debía en la tarjeta. Entonces no hizo nada. Porque otra cosa es tener el producto, pero lo tarjeta en cero. Ya es distinto. ¿Sí? Bueno. Entonces sí van a regalar. Tercero. Si van a vender fiado. Escúcheme. El latino, latino, no es Medellín, no es Antioquia, no es Colombia. El latino tiene la cultura de que, fíjeme. Yo siempre me hago la pregunta de si yo voy al éxito, no me fían. No. O a euros. Ustedes han ido a euros y le fían. O a de uno. Entonces sí. No le fían a uno. Entonces yo, ¿por qué le tengo que fiar? Una. Hay gente que le gusta fiar porque tiene más contacto con la persona cada que le cobra. Yo les advierto una cosa. Cuando ustedes piden, tienen que tener la conciencia de que puede que sí, puede que no. Y lo más seguro es que quién sabe si le pagan. No es así sea su hermana o su cuñada o su prima o el vecino o el compañero del trabajo. No es seguridad de que a usted le van a pagar ese producto. Y peor aún si se lo pagan de a poquitos. Porque el último poquito, ese no llega. Yo les sugiero, cuando usted presuma, una, que no le van a pagar el producto. O dos, que a usted le va a dar pena cobrar el producto. Regále lo mejor. Porque si usted lo fía y no lo cobra, lo pierde. ¿Sí o no? Sí. Y si usted lo regala, lo pierde. Entonces al final usted tiene que quedar con las manos vacías, sin el producto. Entonces, ¿qué da más satisfacción? Regalarlo o tener la espinita, este condenado, este cuenadre no me pagó. Usted pierde un amigo y se daña, se descompone usted psicológicamente. Entonces, no regálarlo. Si se va a quedar de todas maneras sin el producto, regálelo y queda con más satisfacción. ¿Verdad? Pero esa no es la idea. La idea no es esa. La idea es vender el producto. Y hay muchos mecanismos para venderlo. Yo le... Me das la mitad ya y la mitad en 15 días. O cuando tengas la plata yo te lo traigo porque este voy a ir a entregárselo al de la vuelta que ya me la va a pagar. ¿Cuál de la vuelta? En la vuelta no viene ni siquiera nadie. Pero yo le invento. ¿Sí? O sea, en lo posible vender de contado. Se puede fiar, depende a quién. Ustedes, cada uno de ustedes tiene que tener el criterio a quién le pueden fiar. ¿Sí? ¿Y a cuántas cotas? No van a dar un producto de 20 mil pesos a 6 cotas, por Dios, porque es que no hay derecho. Como tampoco les recomiendo que a una persona usted le venda 6, 7, 8 productos, 200, 300 mil pesos. Muy rico. Usted llega feliz a la casa. Uy, vendí 300 mil pesos. Pero todo lo que hago. Es mejor, para mí es mejor vender 100 mil pesos de contado que en un millón fiados. ¿Sí? Entonces esa es la otra forma como el capital se acaba. Entonces llega, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo. Ricardo pone un millón de pesos en este mes. Muy bien. Y empieza el movimiento del producto. Al final, llega el mes siguiente, él los compró el 15 de mayo, de abril. Llega mayo y lo llama Gloria y le dice, Ricardo, vamos a hacer el pedido de este mes. Me dice, ay, Gloria. Lo que pasa es que yo no tengo plata para hacer el pedido. Y yo, ¿tienes productos? No, tengo dos productos nomás. ¿Y cuánta plata tienes? No. Yo no tengo plata. ¿Y te la deben? No, me deben si acaso 100 mil pesos. Le digo, ¿y qué pasó? Bueno, en el inventario tienes por ahí 100 mil pesos. Y tienes plata 100 mil. Y te den 100 mil, tienes 300. ¿Qué pasó con los otros 700? Pues mi diamante, yo me los gasté. Yo tuve que pagar el colegio del niño. O yo tuve que llevar a mi mamá que se enfermó. O el gatito le dio gripa. O a, o a, o a, o a, o a, lo que sea. O se me dañó la nevera. O lo que sea. Sea urgente o no urgente, lo que sea. Me lo gasté. Yo sinceramente miro a esa persona a los ojos y les he dicho, a ver, Ricardo, si usted no hubiera tenido el millón de pesos de Amway, ¿con qué habías pagado el colegio de los niños? O con qué habías llevado a tu mamá a la clínica por la pendicitis, o con qué hubieras llevado el gatito para la gripa. Ay, pues me hubiera tocado buscar, entonces, ¿por qué no buscó? ¿Por qué hizo la más fácil? Buscó la de Amway y se quedó sin negocio. O sea, en ese momento usted es irresponsable. Porque usted jugó con su negocio. Que pena, Ricardo, si te estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Pero es para hablar con un nombre. Ricardo puede ser cualquiera de ustedes. A ver, Ricardo, ¿por qué se tienen que gastar la plata del dinero si esa plata no es suya? Es que tienen que tener en la mente que esa plata no es suya. Pero, ¿cómo que no es mía? Si el millón de pesos yo lo puse, y si yo lo puse, pues eso es mío. Sí y no. No, en la realidad es suyo, pero en lo lógico no es suyo. Es de su negocio, es de su futuro. Respeten su futuro. No jueguen con su futuro. Si ya están en este gran negocio que les da la oportunidad de pensar, actuar y vivir totalmente distinto, no jueguen con eso. No jueguen con el futuro de ustedes. Ustedes están muy jovencitos. Los que están aquí pollitos de 18, 20, 22 años, están en la flor de la vida que envidia. Yo también tuve 20 años, decía la canción, ¿no? Hace un rato que los tuve. Pero ustedes creen que la vida no camina, que ustedes no van a llegar a 60. Y lo dije la semana, hace como un mes que estuve en Chicago en una charla y le decía a los pelados, vea, ustedes hacen así y cumplen 20. Hacen así y cumplen 30. Hacen así y cumplen 40. Hacen así y cumplen 50. Hacen así y cumplen 60. Y dicen, ¿y cuándo pasó todo esto? La vida vuela. Es más, ¿qué hace que pasó Navidad y ya vamos a entrar al quinto mes? Ustedes no toman conciencia de eso. Están en la flor de la juventud. Y vuelvo y repito, así tenga 18, 20, 30, 35 o 60, tienen la gran opción de construir para los años que les faltan. Piensen en esos años maduros. La semana pasada que murió el papá de Rodrigo, me llamó el hermano de Rodrigo, el que tengo ahí que le doy la mesada. Yo soy su cuñada. Y me llamó cuando subo la noticia y me dijo, mija, usted sabrá si yo voy donde tu Dios la entierro. Eso es muy, me perdonan la palabra, uno tener que llamar a pedir lo que necesita. Tener que, que se le muere el papá y tenga que llamar a decir, yo voy a la entierro, usted me da con qué ir. Eso es muy duro. Muy duro. O llamar a pedir, es que necesito una operación de catarata y no tengo con qué, o necesito pagar la salud y no tengo con qué, o necesito comprar esta droga que me mandó el médico y no tengo con qué. A mí me llama él cada rato, él me dice la salvadora. Porque él me llama y a mí me da de todo, de pensar que yo un día, si no hubiera tomado esa decisión, yo hice este negocio de pensar en la edad en que estoy hoy en día y en la que me falta, si Dios quiere. De pensar que yo iba a tener que pedirle a mis hijos cualquier peso para vivir, porque yo no iba a ser jubilada. Yo nunca coticé. Rodrigo tampoco tenía cotización. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho este negocio, estuviéramos en este momento. Si no tuviéramos el negocio, estuviéramos esperando que Juan David, Mauricio, sus señoras, Juliana, con su esposo, nos estuvieran pagando el techo, la comida, la ropa, la salud, lo que necesitáramos. Eso es horrible. Yo lo he vivido no solamente con esa hermana, Rodrigo, con la hermana que murió enferma de diálisis, que tenía a su esposo también completamente incapacitado y una niña adoptada. Todo me lo tenía que pedir. Nosotros le mercábamos. No le dábamos la plata. Teníamos que ir a mercar porque ya ni siquiera podía ir. Porque eran incapacitados todos dos. Y ella tener que llamarme a mí, Gloria, es que ya se me acabaron las toallas higiénicas de la niña. Porque por cualquier razón se le acaba más rápido. Tuvo más sangrado la muchachita y se apagó un primero, más ligero. Tener uno que llamar a pedir hasta lo básico. Muchachos, eso es muy duro. Y yo no lo pedí, yo antes lo daba, pero era muy duro recibir esa llamada. Entonces ustedes tienen la opción de curar eso, de no llegar a esa edad mayor teniendo que pedir. Tienen el negocio en las manos. No lo dejen escapar. Primero haciendo lo correcto, lo que hay que hacer. El plan todos los días, el contacto, la venta todos los días, la capacitación todos los días. O sea, ya saben qué hay que hacer en el negocio. Y no gastándose en el dinero del negocio. No jueguen con su futuro con ese dinero. Entonces me dicen, es que yo me lo gasté en la universidad con que hubieras pagado la universidad. Entonces es lógica. Si se lo gastan en la universidad o en el colegio o en el gatico, lógicamente no van a tener con qué volver a hacer. Y nadie en este negocio les han dicho, a nadie le ha dicho, nadie o nadie lo ha hecho de sacar un millón de pesos todos los meses diferente. O sea, yo compro un millón, me lo gasto como sea, y al mes siguiente saco otro millón, y al otro mes saco otro millón, porque ahí sí se llega a perder la casa. Llega el momento en que su economía se acaba. En el negocio manejamos tres capitales, pues no, tres dineros. Yo siempre, desafortunadamente, tenía las tres bolsitas y se fumaron como por arte de magia en la casa. Tenía una bolsa roja, una bolsa verde y una bolsa blanca. Yo manejo todo en sobres. Todo este presupuesto, cada renglón de este presupuesto es un sobre. Un sobre. Y ahí me devuelvo un poquito a la primer charla. O sea, ahí decía leche, decía mercado, decía SOAP, decía X, Y o Z. Cada cosa tiene un sobre. Esta es una prueba de los sobres. Aquí hay unos cuantos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el de la peluquería. Dice uñas. Y en ese sobre hay un papelito. En ese momento lo tengo desde, no sé desde qué año. Aquí estamos en diciembre, abril del año pasado, noviembre del año pasado. Aquí hay como una historia de tres años. Y yo no la voto. ¿A qué? No sé. Vicio. Este sí es un vicio porque uno puede dejar la última nomás. Pero aquí, por ejemplo, en abril del 18, yo pongo manos y pies, 25 y resto. Por ejemplo, en marzo 4, puse por marzo 145. O sea, yo sé que en el mes me gasto más o menos 145 mil pesos en peluquería. ¿Sí? Entonces, cada mes yo entro a ese sobre, ese poquito. Y de ahí voy sacando. Y voy anotando. O sea, todo lo que entra, se anota. Y todo lo que sale, se anota. En cada sobrecito. ¿Sí? Y entonces, con el negocio también lo manejo en sobrecitos. O sea, bueno, y hablando de los sobrecitos, aquí hay una parte donde se llama leche. Y ese ejemplo siempre lo pongo. Porque me acuerdo cuando los niños estaban solteros, los hijos estaban solteros, que yo tenía un presupuesto de leche. ¿Y por qué tengo la leche separada del mercado? Porque la leche me la llevan a la portería. Entonces, yo la separo del mercado. Entonces, yo hago un presupuesto de cuánta leche se gasta en mi casa semanal en el mes. En leche y en quesito. Yo lo pongo ahí. Y empiezo a gastar. Hubo meses que de pronto hubo visita en la casa o a la muchacha le dio por hacer algún postre y gastó más leche. O hubo gente desayunando en la casa y se fue más que sí. Cualquier circunstancia donde se gastó más. Hubo meses donde en los dos últimos días, Rodrigo me decía, me va a morir la leche. No hay. ¿Cómo así que no hay? No, ya acabo la plata de la leche. Hay que estar primero que volvamos a echar plata en el chobleta. Así le contestaba yo a Rodrigo y a tu marido. Y así le contestaba a los hijos cuando me pedían X y X y X. Mamá, ¿y el quesito no hay? Hay que esperar hasta el primero que vuelva a entrar plata al sobre. O sea, en este momento es de 10 a 10, porque la plata llega al 10, ¿cierto? En agua la pagan el 10. De 10 a 10. Entonces es muy posible que el 7 o el 8 se acabe la plata de la leche. Y pasó una vez con la gasolina. Gloria, plata para la gasolina. No hay gasolina. No hay gasolina. Entonces lo va a pagar, como me dijo Rodrigo. Tenemos que ir a tal parte. Y yo, entonces págala con la tarjeta de crédito, pero tienes que saber que el mes entrante, como hay una tarjeta de más, que hay que pagar este mes, tienes que gastar menos. Tienes que planear. Es que hasta en eso sí ahorra. Hay gente que sale en el carro y se va a pendigar o va a dar un plan. Y luego va hasta Bello a entregar un producto. Y luego se devuelve hasta Itagüí a entregar otro producto. Y luego subir a Las Palmas a entregar otro producto. O sea, o en moto o en bus. O sea, planee las vueltas. Si usted va a salir a voltear, a entregar, a hacer lo que sea, organice lo que va a hacer en el día y después les pone un orden, uno, dos, tres, para que sea como en la misma ruta, porque después economiza gasolina y tiempo también. Que el tiempo también vale. Y mucha plata. Por ejemplo, nos venimos para la tienda a hacer una fila, a comprar unos productos y nos demoramos hasta tres horas porque hay una fila tremenda. En tres horas, ¿cuántos planes das tú o cuántos productos puedes vender? Porque te ahorras un flete, pero no caes en cuenta que para llevarte los productos tienes que pagar taxi. Y el transporte venida. Entonces el transporte venida más el taxi vale tanto, menos el flete vale tanto. Y fueron tres horas ahí gastadas. Utilízalos. Utiliza el tiempo bien utilizado. Son carajaditas donde uno gasta. De una u otra forma. Entonces les iba a hablar de los tres sobres. Rojo. ¿Por qué rojo? Porque rojo, el semáforo, ¿qué significa en rojo? Pare, deténgase, no pase porque mata. Le viene otro carro y pum, se la llevó, se muere. El rojo significa lo mismo en el sobre. El sobre se llama, el rojo es capital. O sea, pare, no lo toque, no se lo gaste. Eso para mí es eso. El capital es intocable. Porque ese capital es el que le va a dar la opción de todos los meses hacer el movimiento y tener la ganancia. El verde lo llamo utilidad. Y el verde es esperanza. Si yo tengo buenas utilidades, puedo tener esperanza de nivelar mi presupuesto. Y el blanco es el 10%. ¿Y por qué el blanco? Porque el blanco te va a dar paz y te va a dar libertad. ¿Cómo es eso? Usted compra un millón de pesos. Listo. Ese millón de pesos te va a generar ¿cuánto? En utilidad de la venta. 430, ¿verdad? ¿Sí o no? En coro. 430. Entonces, en el sobre verde, ¿cuánto tiene que aparecer al final de mes? 430. Pero resulta que de esos 430 usted debe sacar el 10% para el sobre blanco. O sea que 430 menos 43 dan 387. ¿Sí? Entonces, en el sobre verde rojo va a aparecer a final de mes un millón. En el verde van a aparecer 387. Y en el blanco van a aparecer 43. Que eso no parece destacada porque usted no vende el millón completo de una vez. Porque acuérdez que le recomendé que no es bueno vender mucho a una sola persona porque esa persona se hace y le va a negar al teléfono. Nunca le va a volver a contestar. Lo va a venir y va a hacer el saque para no encontrarse con usted porque le va a dar miedo. Uy, va a vender otro millón. Es mejor vender, es mejor vender ya dos productos mensuales. Yo le vendo a Ricardo dos productos, a este otro dos, a este otro dos, a este otro dos. Y aquí entre estos vendí mi millón. Pero al otro mes voy donde los mismos y les vendo otros dos diferentes. Al otro mes otros dos distintos. Al cuarto mes vengo y le repongo los primeros. Es mucho más viable y más fácil. Pero entonces iba con los sobres. En el primero entonces sacamos el 10%. Que no se venden de tacada. Entonces, a ver, yo vendí un desodorante y un desodorante, ¿cuánto deja de utilidad? Bueno, cuatro mil pesos. ¿Cuánto es el 10% de cuatro mil? Cuatrocientos pesos. O sea, cuatro monedas de cien. O dos de doscientos. Y yo voy a sacar un sobre para meter cuatrocientos pesos. No, no vale la pena. Vale la pena. Porque en ese sobre del 10% usted va a hacer la anotación. Abril 18, cuatrocientos, igual cuatrocientos. Abril 20, quinientos, igual novecientos. Abril 10, perdón, abril 10 está adelante. Me confinaba un seiscientos. Pongo sesenta. Y voy sumando. Y solo el hecho de que todo lo que usted reciba lo meta el 10% y lo anote, usted va viendo subir ese saldito. Y poco a poco lo va a ver subiendo, que eso lo va a motivar a salir a seguir vendiendo. Recomendación. Si se puede meter el 10% de su salario, de su empleo, de la menuda que hablábamos, métalo también. Para que vea subir eso. ¿Para qué se utiliza? Hablamos sobre el rojo, se utiliza el capital, no se toca porque es para repetir el pedido cada mes. La utilidad, se saca primero el 10%. Lo que queda de la utilidad es para, primero que todo, pagar su capacitación. De ahí va a salir la junta, de ahí va a salir el seminario, de ahí van a salir las convenciones, de ahí va a salir el libro extra que va a comprar, en fin, o esta reunión si la cobran, el uno, el otro, lo que sea. Primero que todo va a salir la capacitación. El negocio te da una utilidad para que la capacitación sea autofinanciable. Para que nadie tenga que sacar de la menuda, ya entendemos que es menuda, ¿verdad? Para que nadie tenga que sacar de la menuda para pagar la capacitación, sino del mismo negocio. Pagar la capacitación. ¿Te sobró? Eso es para empezar a liberar la deuda que tiene del millón de pesos. Está establecido que si uno maneja bien el dinero, ese millón de pesos puede ser tuyo propio, dándole la vuelta tres veces. Sacando la capacitación y todo. Y el 10%, o sea, en el verde así sea, 400, perdón, en el 10%, así sea, 400 pesos, usted abre el sobre y anota y mete los 400 pesos. ¿Que no vale la pena? Sí. Y ahí viene el dicho, de grano en grano la gallina llena el buche y de monedita en monedita el marranito se llena. ¿Sí? Si ustedes han tenido la cultura de llenar un marranito o una alcancía cualquiera y no la abren antes de tiempo, ustedes le echan, le echan, le echan. Llega el momento en que ya no le cabe la menuda. ¿Sí? Y ahí sale una platica. ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa con el 10%, hay que anotarlo y guardarlo. Recomendación, guardar el dinero separado de ANWE y del empleo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las mujeres manejamos un bolso con una billetera, los hombres manejan una billetera en el bolsillo. Entonces reciben el empleo, la plata del empleo la meten aquí, van y venden dos productos y lo meten al mismo bolsillo. Cuando llegan a la casa se ven con mucha plata, pero no tienen la conciencia de cuál era la de ANWE y cuál era la del empleo. Entonces se la gastan sin darse en cuenta. Hay que manejar el hombre que la derecha es del empleo que el izquierdo es de ANWE. Por ejemplo. Y la mujer, dos billeteras. Una roja o del color que a usted le dé la gana. O una bolsita, no tiene que ser billetera, puede ser una bolsita. Que diga ANWE y ahí usted va a meter todo lo que vendió el producto. Y por la noche llega esta plata, esto recogido, o sea que ahí el 10% es tanto, para allá, para el 10%. Se paren ese dinero porque no se lo gastaron sin pena ni gloria. Se les va, no se dan ni cuenta. ¿En qué me lo gasté? Y le puede decirle a la señora, mi hijo, ¿y en qué se gastó la plata? Yo qué voy a saber. La plata se esfuma. Se esfuma. ¿Sí? ¿El 10% para qué es? A ver, alguien que me responda. Si usted da una donación en la iglesia cuando va el domingo a la parroquia o a donde vaya y da una donación. Usted por necesidad que tenga los dos, tres días o los ocho días, usted puede volver a esa iglesia o a esa parroquia o a ese lugar donde usted va a decir, pastor o cura o padre o como le diga, devuélvame los dos mil pesos que leí la semana pasada que tenga una necesidad. Nadie se... Es más, ninguno de ustedes tiene la conciencia y la capacidad de decir, venga devuélvame, nadie lo va a hacer. Y aunque usted tuviera el descaro de hacerlo, nadie se lo va a devolver porque el otro que va a saber es que usted sí se lo dio. ¿Sí o no? O sea que esa es la conciencia que tenemos que tener con ese bendito sobre blanco. El sobre del 10% es psicológicamente lo tenemos que manejar como si fuera plata que le dimos a alguien. A una casa de ancianos, yo hoy doy una donación, yo no la puedo volver a reclamar. Ya esa la di. En otros ejemplos, en otra época yo decía, haga de cuenta que es plata que usted echa por el sanitario y lo suelta. ¿Cómo lo recupera usted ya? Puede ser un diamante el que se le va por ahí y ya no lo recuperó. ¿Verdad o no? Esa plata la tenemos que mirar así. Pase lo que pase en su hogar, en su casa, de enfermedad, de necesidad, de lo que sea. Y suena duro, muchachos, pero es así. Si usted no tiene esa cultura de que pase lo que pase, usted respeta ese sobre, nunca va a llegar a buen término. Ese sobre lo puede llevar a usted a la libertad. Ese sobre lo puede llevar a usted a grandes satisfacciones. Ese sobre no es, bueno, entonces recogí tanto en el año, vámonos de Navidad para pasear a Cartagena, o a X, o a Miami, o a donde sea. O entonces voy a comprar regalos de Navidad, o entonces voy a hacer esto, voy a cambiar los muebles. Ese sobre no es para ese tipo de gastos. Ese sobre solo se va a gastar cuando haya suficiente para una inversión. Ese sobre, nosotros perdimos la casa, la finca, los carros, todos cuando tuvimos la situación que subimos. A pesar de ser diamantes, nosotros no habíamos podido recuperar la vivienda. Estábamos pagando arriendo, porque no alcanzaba, porque nosotros las deudas eran tantas que... Y la comercialización nos niveló el estilo de vida, y con lo que AMU iba pagando, empezamos a ir pagando deudas, pero ni siquiera habiendo llegado diamantes, nosotros habíamos podido terminar de pagar deudas, porque no eran deudas, eran deudotas. Mira, como decía Lina en estos días, el lunes fue aquí en el taller que dijo que hoy en día la gente se asusta porque debe 5 millones. Hombre, asusten cuando llevan de 500 o 1.000 dólares, es 1.000 millones. Ahí sí asústese, o 200 o 300. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, las deudas eran tan grandes, y yo me acuerdo que Rodrigo me hizo prestar 20 millones de pesos, y le dije a Rodrigo, debemos tanto, y qué tanto es si uno debe de 500, que va a haber en los 520. Y va uno a ver y sí, si esos 20 bien utilizados te van a llevar a pagar los 500, va a haber en los 520. Y eso fue lo que Rodrigo hizo. Rodrigo es un soñador, ustedes lo conocen, los que lo conocen. Es un visionario más macho. Yo he sido más negativa, más frenadora en ese aspecto. Pero me ha tocado darle la rienda, hágale. Porque sé que por donde mete la cabeza, la ha sacado bien sacada, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos? Que no teníamos casa. Y cada que íbamos a ver una casa, ustedes saben que cada que uno va a ver una propiedad, vale 200. No, no tengo. Cuando voy a ver otra, ya vale 220, tampoco tengo. Cada vez, o cuando uno va a comprar un carro, cada vez es más alto. ¿Sí o no? ¿Verdad o no? Entonces, cada que nosotros veíamos cualquier casa, no, no nos da. Y un día cualquiera, salimos a caminar y yo tenía que devolverle 17 mil pesos a un muchacho, a un señor que era el que nos arrendaba el apartamento. Entonces, de pasada, le dije, yo entremos donde Leonardo, para yo devolverle esta plata. Porque el día que me pagó un producto, yo no tenía devuelta. Entramos y Rodrigo, como el señor sabía qué tipo de apartamentos nos gustaban a nosotros, que eran grandes. Entonces, le digo, ¿no tenés ahí por ahí una propiedad como las que a mí me gustan? Le digo, sí, yo tengo una allí en Castropol. Veníamos a verla. Esa casa, cuando abrieron la puerta, es lo que nos llama amor a primera vista. Pues madre, abrieron esa puerta y los dos dijimos, guau, ¿qué está esa? Bueno, entramos, la conocimos. Rodrigo es el que hace los negocios, preguntó cuánto valía, cómo se pagaba. Bueno, le avisamos. Cuando salimos de ahí caminando, le dije, Rodrigo, tampoco fue. Y yo, no, mi amor, tampoco fue. También se nos escapo esto. Yo llegué a la casa, desde que yo estoy haciendo el negocio, siempre he guardado el 10%. Rodrigo, el cuento del 10% lo conoció el día del apartamento. Él no sabía que existía el 10%. Yo manejo las finanzas de la casa, todo. Rodrigo no tiene idea qué se debe en una tarjeta de crédito, cuándo es la fecha de corte, cuándo se tiene que pagar, cuánto pagamos de predial, cuánto se paga por esto, por aquello. No tiene la menor idea, pregúntale, no tiene idea, me digo, yo, ¿para qué me voy a preocupar de eso? Porque digo, Gloria lo hace. El hecho de que yo lo haga, no me aprovecho. Ahí viene otro mensaje. Sea hombre o mujer, el que maneje el presupuesto de su hogar, no se aproveche de eso, porque yo podía sacar provecho. Como yo lo manejo, yo me doy mal gusto, yo me doy regalos, yo doy mejores regalos, no, porque la plata es de los dos, entonces yo la respeto. Si sobra es para los dos, si no sobra, pues nos aguantamos los dos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iba? Que entonces yo llegué a la casa, cuando ya el sobra está grandecito, pues cuando tiene 900 mil, 2 mil, 9 mil, 10 mil, 100 mil, usted lo puede tener en la casa. Pero cuando ya está grandecito, usted tiene que abrir una cuenta, ¿verdad? Entonces, eso yo lo miraba en internet. Entonces, cuando yo llegué a la casa, simplemente entré a internet, vi lo que había, me arreglé y le dije, Rodrigo, arreglate. ¿Para qué? Para que me acompañes al banco. Él sabe que a mí no me gusta ir al banco. Escasamente ustedes me van a ver en un banco a mí sola. Por dos razones. Una, porque si yo voy a depositar o hacer una investigación, una pregunta, cuando me ven salir, el ladrón puede pensar, lleva plata. Y me pueden atacar. Ese es solo factor que a mí no me deja ir sola al banco. Lleve o no lleve plata. ¿Sí? No me gusta ir a los bancos sola. Porque, como les dije, yo soy pesimista y soy nerviosa y soy negativa. Entonces, me da miedo. Y eso es válido porque es un sentimiento que cualquiera le puede dar. ¿Sí? No voy sola al banco. Entonces, le dije, arreglate porque me acompañan al banco. Y él pensó que yo iba a ir o a pagar algo o a cambiar cualquier cosa, hacer cualquier diligencia. Entonces, cuando llegué a la caja, le dije a la niña, ¿me das un cheque de gerencia por tanto? Ni me acuerdo de cuánto. Y Rodrigo me mira y me dijo, ¿un cheque de qué? Dijo, ¿un cheque de gerencia? Y me dijo, pero no entiendo. ¿A que a uno le dan un cheque de gerencia cuando no tiene plata? Y le digo, por eso me lo van a dar. Por eso me lo van a dar. Me dijo, ¿cómo así? Y le dije, mi amor, yo casi mató a Rodrigo ese día. Ese día casi le da un infarto a Rodrigo ahí. Porque no eran 20 millones ni 30. Lo que se sacó en ese momento. Era un cheque de gerencia para pagar esa cota inicial. Listo. Él casi se infarta. Llegamos. Llamamos al señor. Le dimos su cheque. Bueno, el apartamento de ustedes. El apartamento es un segundazo. Era muy viejo. Esos apartamentos son muy viejos. Usted me dijo, Rodrigo, entonces ahora que me dijo, mi amor, pues ya tenemos apartamento. Ya nos toca eso. Pues nos hicieron el préstamo para el resto. Porque manejábamos, a pesar de las cosas, manejábamos bien las tarjetas y los préstamos. El banco pues lo hemos manejado bien. Entonces nos hicieron el préstamo para el resto. Listo. En vez de pagar una riendo, pues estamos pagando el propio. Porque esa es otra lección. Es preferible usted pagar un millón de pesos en una propiedad que compre a 20 años o a 25 años, que dar un millón de pesos todos los meses y no lo suyo. Así de ese millón de pesos. El capital que usted va abonando sean 200, 1.800 gran interés en 25 años. ¿Qué hacen así? El suyo de apartamento. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos apartamento. Y entonces le dio, mi amor, una pintadita y nos pasamos a vivir así. Ay, Gloria, pues es que ese apartamento está muy deteriorado, pero no hay de otra. Yo sí, mi amor, no hay de otra. Calladita, llamé a mi hermana, que es arquitecta. Le dije, Marta, Margarita, vení a tal parte, nos encontramos en esta parte, vení para que mire este apartamento. Decime qué le podemos hacer, yo qué quiero. En fin, yo le, como yo también soy delineante, le dibujé más o menos lo que quería. Me dijo, bueno, yo te hago un presupuesto. Como al otro día me llamó y me dijo, Gloria, vale tanto. Le dije, mi amor, vamos a arreglar el apartamento. Como así. Le dije, sí, mi amor. Margarita nos va a arreglar el apartamento. Y de sobremesa, Margarita, que es bien cara. Le dije, yo, mi amor, nos va a dar una belleza, pero nos va a arreglar el apartamento. ¿Y cuánto vale? Yo le di la cifra. ¿Y con qué vamos a pagar eso, Gloria? Mi amor, el sobrecito del banco todavía tiene que matar. Pues pude, con ese bendito sobre, yo adoro ese sobre. Y de todo saco ese 10%, de todo. Pero vea, puede pasar lo que pase y primero saco ese 10%. Y tuvimos muchas necesidades y necesidades en la casa de Rodrigo, las que ustedes quieran. Porque la familia de Rodrigo es muy necesitada. Pero las que ustedes quieran, pero ese sobre, vea, Gloria era una tumba. Una tumba. Una tumba total. Pero no como decía el papá de Rodrigo, yo soy una tumba, pero abierta. No, la mía era cerrada. Yo nunca puse en evidencia ese sobre. Porque Rodrigo tiene su forma de ser y de convencer y me hubiera convencido de que sacáramos la plata para cualquier necesidad. Con seguridad. Entonces, tumba. Se pudo comprar el apartamento. Se pudo remodelar. Y se pudo cambiar todo lo que había dentro del apartamento. Todo. Lo único que no se cambió en mi casa fueron las obras de arte, los cuadros, porque todos son pintados por mí. Y Rodrigo, porque es que los de ahora salen desechables. Yo lo podía haber cambiado por dos de treinta, ¿cierto? Pero salen desechables. Entonces, más bien, no. Yo lo dejé. Y él dice lo mismo. Yo dije a Gloria, más bien, porque las de ahora salen desechables. Eso es una charla, ¿no? Pero de verdad, cambiamos todo, cambiamos todo, cambiamos todo, 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 y todo por ese sobre. Y no quedando contento a los seis meses, se antoja de la Toyota que tenemos hoy en día. La Toyota, la Forex. Eh, perdón, la Forex. Gloria, yo quiero una Forex. Sí, quédala mucho. Gloria, yo quiero una Forex. Yo lo dejo sufrir un rato. Gloria, yo quiero una Forex. Quédala mucho. Por ahí a los dos meses le digo, diga, pues vamos a ver esa Forex, cuánto vale, hagamosle ganas. Soñemos, soñemos, se montó, salió matado, que he dicho, Gloria, como a él me le dijo, venga, pues vamos a comprar la Forex. También se compró la Forex con esa planta. O sea, el buen momento. Mire, yo me saco, yo solamente les digo una cosa. La gente pasa necesidades no porque no haya dinero, no porque no tenga dinero, sino porque no sabe administrar el dinero. Solamente, un ejemplo, yo fui una vez a Armenia y mi hijo es muy gastón, lo tengo que reconocer. A él le encanta la vida buena, todo lo bueno y todo lo fácil. Ah, no, eso es matado. ¿Sí? A Juan David, ustedes lo conocen muchos. Y cualquier día fui al supermercado y al muchacho que salió, al que le estaba ganando el carro, diez mil pesos. Eh, qué maravilla, sí, muy bueno cuidar carros, pensé yo dentro de mí. Bueno, después fuimos a comprar aguacates, cuatro aguacates para el almuerzo. Estuve como cinco días. Y en los cinco días empecé a ver todo el movimiento. O sea, yo, ay, Dios mío, si yo le hago el presupuesto a este de los extras, esto se va al alma. Y lo coge y le digo, mi amor, ¿usted ha hecho alguna vez un presupuesto de cuánto se gasta usted en toda esa menudita que da? Y todo eso extra, que la coacolita, que el pastel. ¿Por qué me ha estado comiendo a diez horas? Que pasa por una panería y huele muy bueno un pastel y una coacola. Ya no toma coacola, pero era así. Entonces, gastaba plata. Y un día le digo, usted, en esta semana, porque yo sí le hice el presupuesto, todo lo que es gastado yo lo apuntaba. El gastado yo apuntaba. Mi amor, ¿usted sabe cuánto extra usted se gastó en esta semanita que yo he estado con usted? Le damos cuatrocientos cincuenta ocho mil pesos. Oiga, le digo, sí, señor. ¿Y en qué? Yo le hice el ejercicio y él se quedó aterrado. Por eso los invito a que hagan ese ejercicio y lo que se gasten. Que una caja de chicles apúntela. Es que uno cree que una coacola con un pastel no hacen, no hacen. O sea, por ahí dicen que una colondrina no hace verano. Es así que es el dicho. ¿Sí? Y eso se aplica en la placa. ¿Usted cree que una coacola y un pastel no hacen daño? Pues no hacen daño en el organismo, no, en su presupuesto. Pero si usted se la come hoy y mañana y pasado mañana y todos los días, pues sume dos mil quinientos por treinta, ¿cuánto le dan? La dan setenta y cinco, creo que es. Setenta y cinco mil pesos. En solo eso. Eso afecta al presupuesto. Porque si a usted le estaban faltando quinientos, más de setenta y cinco, ya le faltan los quinientos de treinta y cinco. ¿Verdad o no? Por barato que sea lo que usted consuma, apúntelo. Y de verdad, sean los más honestos en ese presupuesto general que van a hacer, en ese presupuesto de todo lo que vayan gastando. En esa hojita que les pido que hagan. Sean los más honestos con ese capital que los va a llevar a la libertad. Y mucho más en ese sobre blanco. Que no lo gasten. Para nada. Para nada. Para que mañana o pasado mañana, si usted no tiene vivienda, usted tenga con que pagar una cuota inicial. Y ya lo que va a gastar de arriendo sea capital suyo. Eso es una inversión. Que usted no tiene carro. Y el negocio se le facilitaría si tuviera carro, porque le rinde más el tiempo. Oye, que mañana o pasado mañana usted en ese sobre tenga como que comprar un carro. Y de contado. No sería mucha la satisfacción. De usted verse mañana o pasado mañana con un apartamento, porque lo pudo comprar con los ahorros del 10% que este negocio da. Páguese usted primero. Eso se llama uno pagarse uno primero. Pero una vez me decía alguien, Gloria, pero es que si yo me gano un millón de pesos y mi presupuesto es millón quinientos y me están faltando quinientos, ¿cómo voy a guardar yo 100 mil? Que es el 10% del millón. 100% es el millón de 100. Es el millón, ¿cierto? ¿Cómo voy a guardar 100 mil? Yo muy sencillo. Imagínese que a usted llegue su jefe y le diga, Ricardo, usted se gana hoy en día un millón de pesos aquí. Pero resulta que yo estoy muy contento con su trabajo, pero no le puedo pagar sino 900. ¿Usted qué hace? ¿Qué harían ustedes? ¿Se va o se queda? Contesten. No le dé miedo. ¿Ah? Se queda. El común denominador es se queda. Entonces se queda, guarde los 100 mil. Y haga de cuenta que le he trabajado en el salario. Ah, pero entonces me van a faltar 600. Entonces, sí, aumenta ventas por otro lado. Porque si usted no se queda con 900, el déficit va a ser millón y medio. Entonces es mejor un déficit de 600 que de millón y medio. Porque quién sabe cuándo va a conseguir empleo y por qué valor lo va a conseguir. Entonces la gente se queda. Porque la gente se queda en el empleo, así sea con un mínimo, que porque tiene una seguridad social. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar? Porque un mínimo en este negocio, con los pantalones bien puestos, se hacen en ocho días y hasta en menos. Con los pantalones bien puestos. Y hasta en menos. Con la comercialización, usted se puede hacer tres mínimos al mes. Es que no vamos muy lejos. Si usted vende un millón, se gana 430. Es casi el mínimo. Y el millón usted no le gasta el mes vendiéndolo. Eso sí, si se pone la opción todos los días. Y este negocio es de volumen. Obligatoriamente, si usted tiene este negocio, usted tiene que comprar volumen. Tiene que moverlo. Comprarlo y moverlo todos los meses. Porque si no, usted no va a tener un negocio. Porque de nada nos sirve tener mil personas en el negocio. Estás tú y metes seis, y esos seis meten día seis, y ellos vuelven y meten seis. Y en total ya tienen mil personas. Pero nadie compra nada. Ni los usan, ni los venden. Mil por cero, está cero. ¿Y cero por el 9%? ¿Y por el 21? O sea, no tiene el negocio. Y aquí todos entramos por ganar dinero. Todos entramos por ganar dinero. Que la gente lo pinta de otra forma. Ay, yo entré por ayudarle a mi papá. Necesita dinero. Yo entré por tener vacaciones con mis hijos. Pues tener buenas vacaciones en diciembre con mis hijos. ¿Se necesita? Dinero. Ay, que yo entré por tener mis hijos en mejor colegio. Tiene que pagarlo. Necesita dinero. Ay, que yo entré por cambiar de sitio donde vivo. Necesita dinero. Ah, si haya usted entrado por tener mejor calidad de mercado en su nevera, necesita dinero. O sea, en conclusión, píntelo como lo quiera pintar. Todos entramos por dinero a este negocio. Todos. Todos. Así es que tienen la herramienta en las manos. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Que no sea muy indiscrete. Que sea fácil de responder. La AMBRE necesito que hiciera cuenta de las miniaturaciones de la AMBRE. Frenta obra de dinero. Bajo su experiencia que lleva discusión en el negocio y en mucho tiempo, ¿cuál es su recomendación frente a los honorarios? ¿Con qué sobrecomisarías? ¿O es una institución para los tres? No te entendí la última parte. La parte de los honorarios. El paque de AMBRE, la plata que da AMBRE, ¿qué? ¿Cuál es su recomendación para la institución y los sobres? No. Ese sobre, ese honorario, suponga que a usted le consignen 500 mil pesos. Obligatoriamente saca el 10%. Y el resto entra a utilidad, sobre verde. O sea, para pagar la deuda o para pagar gastos de tu casa si ya no tienes deuda. Si ya tu capital está libre. Si el millón de pesos está libre, tú puedes o recapitalizarte, tener más capital, o lo puedes utilizar en el presupuesto de tu casa. Primero es el robo. Y de segundo es el verde sacando el blanco. ¿Sí? ¿Algo más? Gloria, vos cuánto pensás que se debe distribuir en, por el 10%, cuánto crees que debe ser la vivienda, cuánto crees que debe ser la alimentación? No, así no lo tengo establecido, porque es que eso es muy relativo, como decir, de lo que yo me gano el 20% es para vivienda, el 10% es para... No, no, no lo tengo distribuido así. No, porque las viviendas todas valen diferente. No, es muy complicado. Y los salarios son distintos. No tengo un presupuesto por porcentaje. No. No, ni lo pienso hacer. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, jóvenes, muchas gracias por haber tenido. Espero... Espero que lo pongan en práctica, porque de verdad van a ser felices si lo hacen.